Hola chicos, hola chicas, os lo deseo, estamos aquí en Lidia del Inferno, en el catálogo número 4 Vale, mi querido amigo PlayerFran ya me dio algunas pistas de como hacerlo del pez asesino, pero lo probé y no es Así que, pero ya más o menos, más o menos, más o menos, sé cómo va Estuve pensando en el pez globo, lógicamente, y ahora no tengo monedas, pero pensando un poco, el pez globo es venenoso, ¿vale? Si se come, y lo comen los japoneses, entonces, ¿qué más cosas tenemos? El sushi es japonés, puede ser No lo he probado, así que vamos a probarlo, ahora que tenga un poquito más de pasta Nada chicos, vamos a esperar un poquito, a ver si me dan algo de pasta, tío Necesito 7 monedas más, a ver si pasa una arañita por ahí, alma cándida, una arañita de alma cándida Y así ya empezamos con el... aquí está, aquí está, una arañita, dame monedita esa arañita Uy, me falta una moneda, tío, que cabronada, eh Pero bueno, en fin, vamos a ver si viene otra, alma cándida, y vamos repasando aquí un poco Ah, y el oso desastroso me falta también El oso desastroso, y los... bueno, los buenos días me había dicho que era la tostadora y... Y el despertador, creo... también Player Fran, un saludo para mi amigo Player Fran Y a ver, a ver, a ver si es el venenoso el que yo digo Venga, nos hace falta una monedita, arañita, por favor, sal de una vez Por una vez que quiero una arañita, tío Y a ver si resulta, porque a lo mejor no resulta y la vamos a joder Y nos vamos a quedar sin pasta ¡Arañita, sal! Aquí está, ¿ves? Hay que invocarlas, tío Vale, pues ya tenemos, venga, vamos a comprar el sushi Ahora esperemos que sega, tío, venga, vamos a darle rápido A ver, voy a poner el sushi porque me acuerdo que reventaba muy rápido el pez globo este Así que vamos a incendiar esto rápido Y venga, vamos a posar esto por aquí Pues sí, mira, sí señor Qué puto pro soy, chaval Venga, más moneditas, perfecto Voy a probar el que me dijo Player Fran ahora, que no lo he probado El del pez sí lo había probado Con el medio... me había dicho que podía ser el pez con el soplete Pero no, parece que no O eso fue lo que le entendí yo, vamos Vamos a probar el que me dijo el que era la tostadora Pero vale, 50, no me llega Pero me voy a comprar de una vez el atostador y el despertador Vale, el despertador ya lo tenemos Nos hacen falta 20 moneditas más Venga Venga, arañita, dame pasta, dame pasta Joder chaval, todavía me falta No sé para qué me gasté la mierda esta En aumentar la mesa Pero bueno No pasa nada, vamos a esperar un poquito Si veo que tardo mucho corto y regresaremos No sé Vamos a esperar Pues no, mira 50, son 12 monedas Tío, 12 monedas Va a estar en chino Bueno, voy poniendo el despertador aquí Bueno, hice mal porque cuando me venga la araña de ese lado La vamos a joder Así que venga, vamos a ¡Ay, mierda! Me estoy deshaciendo el puto despertador, tío Es lo que me faltaba ahora, joderla Uy, lo acabo de joder, chavales A ver esto Eh, por ahí Esto lo voy a poner por aquí Eh, arañita, ven aquí arañita Dame moneditas Venga, cuatro monedas, tío No puede ser Va, pues venga Ponemos eso ahí Por mientras vamos haciendo tonterías con el despertador Venga, cuatro moneditas, porfa Y ojalá que sea, tío Porque si no Voy a tener que cortar Y hasta que tenga pasta No voy a poder seguir Venga Venga Araña Yo te imploro Yo te invoco Aparece Ya Véanse la cara de puntos suspensivos que tengo Arañita Cago en tu puta madre Es que si no también podía comprar otras cosas Y las quemando, tío Por mientras Que me dan moneditas Mira aquí hay una arañita Venga, arañita, arañita, arañita Dame monedita Ya está Ya tenemos Venga, ya tenemos, ya tenemos Era en el dos No, en el tres El tres Aquí está la tostadora No, tío No Creo que era el café Le acabo de joder, tío Me parece que era el café Y vale veinte, tío Bueno, nada No pasa nada Vamos a poner estos dos junticos No, ahora el café No puede ser No puede ser Eso me pasa por no atender, tío Bueno, yo sabía que el despertador era Pero Bueno, a ver si me llega Para el café Café Y el despertador No me va a llegar ni de puta coña Ah, pues sí Mira, sí me llega Vale, guay Venga, vamos a probarlo ahora Chavales Lo siento, player No te entendí bien, tío Bueno, no te entendí bien A ver Entenderte entendí Lo que pasa es que soy así Medio gilipollas ¿Sabes? Venga, arañita No, no, por ahí no te vayas Me vas a joder el invento Vale, ahí Ahora ya no me importa Puedes encender lo que quieras Venga, que sea Ahí está Pues sí, señor Gracias, player Fran De verdad, tío Te lo agradezco Un montón Vale, ya está, chicos Ya podemos empezar entonces Con el otro Con el catálogo 4, creo Ah, no Que me falta el oso desastroso Tío, el oso desastroso No tengo ni idea Caviar experimental Vale, pues mira Esto es el caviar Fijo ¿Dónde está el caviar? Aquí Y el caviar tiraba así como moscas ¿Verdad? Y estaba pensando yo Que el huevo este de araña Tiraba arañas Y no sé yo No sé yo No sé yo, la verdad Si funcionará Pero bueno Es que he estado viendo Mis vídeos pasados, tío Y cualquier detalle Y no me estoy leyendo las Las descripciones De los objetos Y creo que eso Es malo Así que a partir de ahora Me las voy a leer Me las estoy leyendo todas Entonces el del Huevo Y el de El caviar Y el de las Los huevos de araña Este, ¿sabes? Como que No sé por qué Sí, porque No sé si acordáis Que este tira arañitas Este ya luce En dos combos más Y tira arañitas Y este como tira moscas Dije yo A ver si no Van por ahí los tiros Pero no lo sé Vamos a descubrir Ahora que acabe esto Vamos Acaba Acaba ya Ahí está Venga chicos Que no me reviente esto Por favor Si no La vamos a cagar Pues sí señor Sí señor Pues sí Era así Eh araña Quémate Quémate araña Quémate Vale Otro combo hecho chicos Vamos a ver Qué más tenemos Comida saltona Comida saltona O sea comida que salta A ver Qué saltaba tío Esto saltaba ¿no? Sí de hecho Aquí salta Vale Vamos a comprar este El pan tostado También salta El problema es que me pide Tres ¿no? Sí tío Qué otra mierda saltaba Eh a ver Comida 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 que salta tío Las palomitas saltan Pero No soy yo Pero es que La nos comidan Sí Pues que no sé Esto tío Pero no sé No sé por qué me da Que no eh El café puede ser No el café no No sé Pues puedo probar con el café Total no pierdo nada Pues venga Vamos a probar esto A ver Vale venga Vamos a hacer el café rápido Y a ver Lo que pasa es que el café No recuerdo No recuerdo que salte Tío No sé No sé Eso que lo acabo de poner ahora Tío Ahora vamos a poner esto Por aquí Vamos a hacer aquí Una pequeña Torre A ver Ahí No te caigas Ponte ahí Va Es igual Araña Sal de ahí Vale Y ahora vamos a poner la A ver La tostadora Tío Uff No te sé yo Estoy gastando aquí pasta A lo tonto Pero bueno De eso se trata De ir Ah Si salta Si salta Si señor Si señor De puta madre Bueno Bueno Que más nos queda Chavalín Bloques de madera Bloques de madera Tenemos Los cubos Estos Estos Y estos No A ver Vamos Vamos a Va por experimentar No pasa nada A ver Que me pide Tres No Si Bloques de madera Estos Bueno Aunque en teoría Tendría que hacer El catálogo Primero No sé por qué Vamos a hacer el catálogo Porque si no es que me voy a quedar Sin pasta Y tampoco Me gustaría mucho Venga Vamos a poner Un cubito aquí Yo creo que uno de cada uno Llega No tengo que poner todos A ver Así Mira Menudo tetris Pues si Mira De puta madre Combo arácnido Pues bueno Ahí entrarían Otra vez Las arañitas Solo que Me hace falta Otra araña más Bueno pues vamos a hacer Ah mira Aquí tengo una araña Mira Lo hacemos Lo hacemos De una vez Ya que estamos A ver si es ese Claro Y el nido Que está aquí Pero bueno Vamos a ir quemando cosillas También para que nos den Pastas Si no Es que no hacemos nada Joder tío Como quema esto Chaval Venga Venga Ahí Ahí Y aquí Ya tenemos la super araña Joder Mirad Ya Ya tengo Monedillas Eso me va gustando Mucho Vale a ver Pues vamos a poner La pelota esta aquí Esperemos La araña aquí Porque si no es que se me va a quemar Ey no Ven para aquí araña De mierda Vale Aquí ya no Ya no tengo fuego Vamos a ver Pues si Correcto Vale Y me quedaría Zombie jardín Hostia Zombie jardín Bueno y el oso Ese destructor ¿Ves que el oso? Mira aquí tengo Una margarita Puede ser de los jardines Pero zombies No tengo ninguno todavía Así que venga Vamos a comprar Este Vamos a Ya la compré Vamos a comprar El teléfono Ah mira aquí está el zombie Si 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 Me falta este Vale Lo voy a comprar ahora Y según yo Las margaritas Estas ¿No? Porque ¿Ves jardinería? Pues no se Puede ser Venga Ya tenemos Esto de cartón Que no se que es Pero mientras me dea monedas Y un teléfono móvil Que mate Teléfono móvil Tú también Vale Venga ya empezamos Con las cartitas Vamos a quemar A este A este muñeco A ver Las flores Aquí Hostia Se parece el de Minecraft Vamos allá Pues si también De puta madre ¿Qué más tendríamos? ¿Qué más tendríamos? Tortilla Gourmet Eso tiene que ver huevos Seguro A ver ¿Quién quiere Un Un Mocadillo? Yo ¿Sabes otra cosa? Hace chillones De años Cuando trillones De sillones De pequeñas partículas Brotaron al cosmos Galaxias enteras Crecieron como bolas de nieve Y estrellas lejanas Y soles Estallaron en llamas Y después de billones De largos De años Y billones De no sé qué Un grupito minúsculo De partículas Se acabaron Todas pegadas Y te crearon a ti Bueno sí Y a mí Y al delgado muro Que hay entre los dos Qué pesada es la niña Tío Parece imposible Pero ocurrió Y también crearon Este Mocadillo Tan hico Ñom 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 Gracias por sus partículas Córmicas Saladita Señor cerdito Oink Oink ¿Sabe usted Sabe usted A progreso De tu vecina Azucarilla Vale Bien ¿Qué quieres? ¿Te ha dado una pegatina De recuerdo? Eh El oso tío El oso El oso El oso Oso desastroso Va Voy a seguir con el catálogo 4 Por mientras Vale Esto ya lo tenemos Pues mira Una consola Lote de píxeles Uy No sé por qué La consola Y los píxeles Van a ir juntos Ah pues mira Aquí tengo el huevo Tío La tortilla ¿Cómo era el rollo? Eh Tortilla Gourmet Tortilla Gourmet Eh Gourmet Gourmet ¿Será con los huevos de pascua? Si quemamos los huevos juntos Puede ser Lo vamos a probar O con la de chorizo Puede ser Tío No sé No sé Ahora mismo No capisqueo Bueno Vamos a comprar El caballero Rante este La espada Venga Venga Vamos a ver Vamos a ponerle A Nintendo Esta Vamos a poner los píxeles Y a ver Esa musiquilla ¿Qué recuerdos? Vale Aquí tengo un huevo Ya Vale Se nos acaba de joder el Mario Bros ¿Qué le vamos a hacer? Vale Aquí están los huevos Tío Venga Vamos a probar Voy a poner este huevo aquí Y este aquí Un poquito más para allí Y a ver Pues sí Tenía huevos la cosa Vale Vamos a poner al caballero este aquí Al caballero andante Junto con huevos Es un mago tío Pero quema Quema Todo Vale Aquí tenemos Una espada de cartón Que seguramente va a tener Algo que ver con Con el cartón Con el primero Vale Venga Vamos a echar esos cristalillos Para allí ¿Qué es esto? Bolas de go Las bolas de go Parecieron Recuerda todo el mundo Mucho go Pero Todo esto Me dio el camino Vale Juego casual Vale Una tablet Uh La tablet Y esto Seguro Un pulpo Un robot asesino Venga Arañita Sal de ahí Que ya te he visto Venga Fuera A ver Venga Vamos a empezar Rápido Que total Tengo sellos A TutiPlay Venga Ya está Otra carta Antes de nada Dejarme ver si tengo Algo con un pulpo Aquí World of Go Esto me suena a la consola Modo avión Submarino Metajuego Y baja resolución Vale La baja resolución Vamos a poner Vamos a poner la tablet La tablet Y la otra Va a ser Baja resolución Ya ganas Alá Nos jodimos la tablet Vamos al robot asesino Ahora lo Ay no se para que quemo los ghosts Tío me iban a hacer falta ahora Pero va No pasa nada Venga Esto Es un juego Esto y el mago No se porque me da ¿Qué más? El disquet Vamos a quemar el disquet O este Tío Desarrollo 1086 Muy eco ninja A ver Cartas Te escribo Y no tengo botón Delete Se cayó Pero sabes que es lo que más me gusta De todo el mundo Las páginas en blanco Las puedes llenar de cualquier cosa Con dinosaurios O el espacio exterior O un mundo entero Donde todo es rosa Las posibilidades Siempre se expanden Pero luego no puedo volver Besos Azucarilla Esto es para ti Gracias Gracias Pero voy a quemar ya Una puta vez A lo mejor Sirve Para algo Tío No lo sé Pero bueno Yo creo que no sirve Para nada A ver esto No estamos solos ¿Sabes? La ciudad está llena de gente Sé que estás ahí Veo sus chimeneas Y vuelo su humo Tanta gente que no puedo Que no se puede contar Quiero visitar a todos Y hacerles Chillones de preguntas ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que siempre has querido ser? ¿Cuál es tu olor favorito? Pesadita eres niña Pero aunque estén todos Eh Pero aunque estén por todas partes Están lejos como pequeñas galaxias en llamas Con pequeñas chimeneas humeantes Sobre sus cabezas ¡Ay! Me da frío Menos mal Que siempre te tendré a ti ¡Mua! Azucarilla Toma por el culo Niña Un poquito pesadita tú A ver ¿Esto puedo aumentarlo? No Paso Vale mucha pasta Tío Y no la tengo ahora mismo Vale Venga El disquet Lo quemamos Pues sí tío El disquet El disquet Aquí es la clave Tío No sé por qué me da Esto y la consolita Aquella No sé por qué Te puedes apurar Si quieres Digo eh Si no es mucha molestia Gracias Ay que bonito Joder Todavía me acuerdo De los disquets Tío Yo cuando empecé A estudiar informática Había de esos disquet De esos grandes Tío Si eran en el 80 y pico Pues por ahí sería Venga nos falta esto Galaxias diminutas Y figura de acción Gravity Boy El chico más Atractivo Puede ser atractivo Pero lo voy a quemar Lo siento mucho Venga Hostia Acabo de gastar un montón De sellos eh Venga vamos a poner El chico atractivo Uy mira Se le pega todo El chico atractivo eh Coño Estos son agujeros de gusano Tío Venga quemaros Quemaros todos Uy rosas Que bonito Hostia Pues si que dieron pasta eh Vale El informe meteorológico Venga Esto es lo de siempre O sea que nada Vale venga Fuera Bueno chicos Creo que ya podemos comprar El siguiente catálogo Así que lo vamos a comprar Y a ver si hacemos algún combo más 225 por culo Te la inco Pues vamos a comprarlo Bien Vale pues ya lo hemos comprado A ver que nos queda El oso desastroso Oso desastroso A ver este oso tiene que ver Esto por cojones Pero desastroso tío Ey no ¿Para qué lo compro? Imbécil soy tío Joder Era este Pero bueno En fin Vale necesito un Algo desastroso ¿Qué puede ser desastroso? ¿Qué puede ser desastroso tío? Porque es lo único Estando viendo vídeos pasados Y tal Y es que no 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 logro conectarlo Con nada tío Con esto Pero es que esto No es un desastre tío Rompe corazones Y copos de champán Desastroso ¿Qué puede ser desastroso chicos? A ver el oso No voy a quemar esto tío El gato este Gatito Mira lo que viene aquí Gatito Oye ¿Y con esto puede ser? No, no No Va a ser que no Madre gilipollas Acabo de quemar el oso tío Ya me puedes dar bastantes monedas Vale Compramos otro oso Venga Yo no sé Esto Es que no sé A ver Desastroso tío Es que no lo sé No te molestes en abrirlo por la mañana Es que no lo sé Es que no lo sé tío No sé que puede ser Podría tener la rabia Histérico Esto ¿Esto Desastroso Puede ser? Sí Porque puede que sea Un desastre Ecológico No sé O la bomba nuclear tío Es que otra cosa Desastroso Una pista tío Una pista Una pista Aventura Aventura rompecabezas Aventura rompecabezas Sí Pues mira Rompecabezas Y la espada Es de aventura ¿No? A ver si por mientras No sé Se me va aclarando las ideas A ver He hecho esto aquí Y esto aquí Venga Pues no Pues no Parece que no Pero rompecabezas Este tiene que ser fijo Tío Rompecabezas Modo avión Submarino Metajuego Metajuego Me da que es la consola Y la tablet O el nipón También Katana Rosas Aullando la luna Es un lobo Y la luna Tío Eso fijo Ha de haber algún lobo Por aquí ¿No? Sí Mira ¿Ves? ¿Y si lo hacemos? No No Esto lo vamos a dejar Por el capítulo Que viene A ver Aventura rompecabezas World of Gu ¿Qué tienen que ver Estos Gu? Lógicamente Será la espada Esta tío Igual que World of Gu No sé Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Quiero ver lo del oso Desastroso Tío Voy a probar con esto Ya A ver Última Intento Ya Para acabar Porque si no Nos van a dar las uvas Aquí Venga Vamos a poner esto Aquí El oso Aquí Hostia Pues parece que no Bueno chicos Pues no lo sé Yo ya no puedo Es que Por más que quiera pensar Ahora mismo no Pues venga chicos Lo vamos a dejar aquí En el número 5 Por el culo Te laingo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y por favor ayudadme Que estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Chicos Pues venga Hasta el siguiente vídeo Chao 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 ¡Gracias!